Matías Rossi, campeón del automovilismo argentino, es la nueva cara del Corolla XRS. Contanos, ¿qué fue la filmación del comercial que está en el aire? Para mí ha sido una experiencia brillante, ¿no? Es la primera vez que tengo la posibilidad de hacer esto. Lo tenía en la cabeza como algo a hacer. Y bueno, gracias a la gente de Toyota, pude cumplir este sueño, por llamarlo de alguna manera. Y espero que lo disfrute la gente. Fue difícil filmarlo porque soy bastante patadura de actor, pero la pasé muy bien. Fue una experiencia muy linda. ¿Podiste probarlo el auto, aunque sea un ratito? No lo probé, todavía no lo probé. Sé que a partir de estos días ya va a estar a la venta en los concesionarios de Toyota. Y calculo que en alguna carrera lo van a estar llevando para mostrarlo. Y ahí seguramente voy a tomar contacto con el auto, pero ahora simplemente hago unas fotos, verlo. Pero no lo he probado. Siendo el campeón en ejercicio del TC2000, este año tiene un nuevo reglamento. Contanos los nuevos autos, el nuevo reglamento. Un motor de más de 400 caballos de fuerza, tracción delantera, una categoría novedosa en todo el mundo. Porque nadie tiene tracción delantera con tanta potencia. ¿Qué diferencias tiene el Toyota de este año respecto al año anterior? El auto, si bien es el mismo Toyota, como decís vos, el incremento de potencia no es menor. Pasamos de un motor de 310 caballos a 430 y para un tracción delantera realmente es difícil. Hay mucho trabajo de ingeniería por detrás para poder aprovechar este motor y que la potencia no se vaya patinando. No, sino tratar de traccionar bien y aprovecharla. Desde el lado de lo conductivo es muy lindo. Es más difícil el auto para manejarlo porque se llega bastante más rápido a todos los frenajes. El auto viene más en el aire. El piloto está más propenso a cometer un error. Y después el sistema que tiene de paddle shift con los cambios al volante, también para la Argentina es algo novedoso y es muy lindo. El año empezó con el pie derecho para vos en la primera carrera, pero en la segunda tuviste lamentables problemas de confiabilidad que se irán subsanando con el correr del año. Así es, tuve las dos caras de la moneda. La primera ha sido muy buena con una victoria y la segunda ha sido otra victoria para el equipo de la mano de Werner. Pero en mi caso abandoné, tuve hasta incluso algún principio de incendio en el auto, que por suerte lo pude apagar. Y bueno, disfruté del evento porque ha sido una fiesta realmente poder estar en ese callejero de Buenos Aires. Sin suerte, no me ha ido bien, pero bueno, cosa de las carreras y a pensar en lo que sigue.